Fueron elegidos para responder al pueblo, pero ¿quién realmente manda? Es el pueblo. El gobierno debe obedecer. Por algunos comisionales. Nos recibió básicamente la secretaria de la señora Adamasa, nosotros traemos el mandato asambleario de entregar esto a la presidenta de la constituyente. Ella no se encuentra en el lugar, así que nos recibió la secretaria de la señora Adamasa y nos recibió, recibieron otros concejales. Perdón, otros convencionales, gracias. Otros convencionales. Estas 4.000 firmas van a avalar, obviamente, todo lo que venga a continuación. No te entiendes. Estas 4.000 firmas van a avalar todo lo que venga a continuación por parte de la asamblea. Seguro, son solo simbólicas, son solo representativas, pero si se acercaran un poco más por las comunidades, por los pueblos, y habláramos con la gente y supiéramos el valor que el agua tiene para nuestras comunidades, bueno, no necesitaríamos firmas. Pero desgraciadamente necesitamos traer algo simbólico para decir aquí estamos, este es un pedacito de nuestra rioja que viene a decir el agua es para los pueblos. Y no vamos a permitir que se mercantilice. A la vez, aparte lo que decía Cecilia Luján, asambleita del silencio, luego de mantener un encuentro con algunos convencionales, estuvo la doctora Nieva, la doctora Sanzweger, y también estuvo la señora Salazar, que es la secretaria de la congregación, escribiendo esa documentación, que es un proyecto, una propuesta, que viene de la asamblea de varias localidades del interior de la provincia. Como decíamos, Jenny Luján es asambleita del silencio, y lo que profundiza de alguna manera en esto de la presentación son, es puntual, el tema del agua es sustancial e innegociable, decía también la asambleita del silencio, y además también en una charla que mantuvimos antes de que se haya entregado esta documentación, ella nos decía que no hay distancia social para ningún tipo de acción minera en la provincia, y también está explicitado en esta presentación, que lleva más de 4.000 firmas, hay de la asamblea de la capital, de Chile, de Chico, de Chamizal, y también están, obviamente, expectantes, porque fueron recibidos, como decíamos, por las convencionales Nieva y también Sanzweger, y también por la secretaria de la presidenta, con lo cual, bueno, se compromete de alguna manera a hacerle llegar esta documentación, y ya se les aclaró de antemano que no va a poder ser tratada en la sesión de pasado mañana, porque, bueno, ya las comisiones han ido trabajando sobre algunos temas, lo que sí va a ingresar como correspondencia recibida, y de alguna manera ha habido como una especie de plástico por parte de los asambleístas que fueron recibidos, aunque, como bien decía Jenny Luján, querían hablar con la presidenta Adamasa, que no se encuentra en este momento en el recinto. En líneas generales, las asambleas plantean el tema de todos los, digamos, los puntos relacionados principalmente con el agua, con la electricidad, con lo que tiene que ver también con la gente, digamos, social, y sobre todo también, escuchen el dato, porque lo decía, bueno, nosotros hicimos, en general hicimos una nota antes de la presentación, una nota extensísima y muy interesante con Jenny Luján, y, bueno, ahora nos tocó la parte cortita, porque justo están presentando también, lo decía temprano, el portal o despacho digital del convencional Búa Cantero, pero nos decía Jenny Luján que también van a pedir por el tema de, bueno, aquí en la convención aparece como la gobernanza, y ellos, los asambleístas, infieren que eso viene de la mano, casi como una especie de bozal a los medios de comunicación, y decían, no vamos a permitir que se metan con los medios, decía Jenny, en esto de, bueno, entender un poco, ¿no?, hacia dónde va ese apartado gobernanza, que algunos lo pudieron explicar y otros no saben ni siquiera de qué se trata, ni hacia dónde va, pero bueno, en ese punto me parece que también los asambleístas recogen el guante en un tema que muchos medios, incluso obviamente la mayoría de ellos opositores al actual gobierno nacional, han centralizado como que se trata de una especie de bozal que quiere poner el gobierno a Quintera, y en realidad lo que se intenta, o al menos es lo que trataron de explicar algunos convencionales, es que es garantizar de alguna manera que todos tengan voz y tengan la posibilidad de tener derecho a réplica ante algún tipo de ataques, que se dan muy frecuentemente, y con descalificaciones por parte de muchos, bueno, muchos periodistas dicen algunos entendidos en la materia, otros que por ahí salen, no sé, Juancito en Radio X y dice Íñigo, no sé, es hincha de boca, y potencian que Íñigo es hincha de boca, sin embargo no le dan la posibilidad a Íñigo que diga, oiga él, no soy hincha de boca, soy hincha de lluvia, por ejemplo. Bueno, esas cuestiones en las que van de la mano de la gobernanza, o al menos ese es el espíritu que algunos intentaron explicar, no muy claro, por cierto, y los asambleístas dicen, no, no, no están diciendo eso, están diciendo que Juancito va a poder decir A, B, pero no va a poder decir C, y menos si es relacionado en contra del gobierno de Quintela, o de los gobiernos que vengan, porque en realidad Quintela tendrá cuatro años más, pero después vendrán otros gobernadores, y la ley, la norma va a quedar sancionada, es decir, no es que es una ley, digamos, al saco de Quintela, como algunos pretendían, y se aclaró también ese punto. Pero sustancial, ¿no? Agua, no hay licencia social para la explotación del litio en la roja, también lo dijo en la nota que hicimos antes, yo quiero... La tenemos, Rafa, si querés, escuchamos un poquito. Ya pasemos, porque me parece que es mucho más jugosa de lo que se escuchó recién, porque casi nos sacaron del follo del saco, para el lado de la puerta, porque estaba justo presentando este despacho digital, Hugo Canteros, pero escuchemos lo que decía la asambleísta de Chilecito, Cecilia Jenny Luján. Sí, venimos desde varios departamentos, localidades del interior, y junto a compañeras y compañeros de Capital, vamos a presentar este documento que surge del consenso a los que se arribó en las diferentes reuniones asamblearias que hubo por todo el territorio. Este documento lo presentamos hoy para que ingrese y sea tratado en la próxima sesión, e ingrese a las comisiones de trabajo. Nosotros exigimos que se escuche la voz de las comunidades. El documento viene acompañado con casi 4.000 firmas de vecinos y vecinas riojanos que adhieren y que dejaron su voz en las reuniones asamblearias. Nosotros estamos exigiendo vinculancia y estamos exigiendo que cumplan con este relato discursivo que tiene el gobierno de que generan participación y que generan espacios de opinión de las comunidades. ¿Cuáles son los temas más cruciales que se plantean justamente en este petitorio? Bueno, nosotros hemos planteado básicamente el eje agua, energía, conectividad, pero también hay otros puntos como soberanía alimentaria, como recursos naturales, como le llaman ellos, que son el litio y los minerales. Y también tocamos otros temas como la posibilidad o el intento de controlar los medios de comunicación, porque de alguna manera eso significa que nos van a controlar la salida, la voz de las comunidades. En cuanto a las explotaciones mineras, ¿va a haber consenso social? No hay consenso social, no hay. Hay una autodeterminación de cerca de 20 años con el Famatina. Dijimos no, hay muchas formas de desarrollar las comunidades y que no sea extractivista y destructivo para los pueblos. Uno de los ejes justamente que plantea el gobierno provincial, pero también a nivel nacional, es la posibilidad de la explotación de litio. Digo, ¿a eso tampoco van a permitir? Claro que no, porque es minería. Y es minería hídrica. Usa más agua que la otra minería. Ya el salario Leóncito está destruido. Y eso lo hemos denunciado con un grupo de periodistas, con un grupo de geógrafos y biólogos. Y no vamos a permitir que sigan destruyendo nuestro territorio. ¿Qué pasa si no los escuchan con los planteos que están haciendo? Si no nos escuchan, vamos a movilizar, vamos a salir a las calles. El pueblo de La Rioja no quiere más una Rioja sin los riojanos y las riojanas. Entonces vamos a estar ahí para decidir, para opinar, para exigir, porque el gobierno y todos sus funcionarios están ahí para obedecer al pueblo, no para servirse del pueblo. La pregunta se le hiciste bien, Rafa, allí justamente para completar, porque no estaba siendo enfática sobre lo que es a lo mejor el proyecto más ambicioso que tiene respecto a esta temática, que es la minería, el gobierno actual, los gobiernos actuales, que es el litio puntualmente, porque hablaba del Famatina, no se refería al Famatina como volviendo a esa lucha por la mina de oro. Ahora estamos hablando de otra, que es el litio, que es a lo mejor la que más interesa. Y bueno, ahí sí lograste que sea lo bastante enfática, como nosotros esperábamos una respuesta, que dice que no, no la van a negar porque es minería hídrica y según ella se ocupa más agua que con la minería de oro. Exacto. Bueno, lo importante es que recibieron el documento, los propios convencionales recibieron una respuesta, le dijeron no va a entrar en esta sesión, quédense ya, digamos, quédense por enterados que no van a tener la posibilidad de ser tratados en esta sesión que se va a hacer llegar el jueves, porque también es cierto que hay ya un trabajo de comisión desarrollado, ¿no? Eso fue claro. Hubo una aceptación, casi podríamos decir con resignación, si se quiere, porque claro, pretendían que el impacto llegue de la mano de, bueno, la cobertura que estábamos haciendo los colegas ahí, pero también en esto de decir, bueno, mire, esto es lo que determinan 4.000 riojanos, tengamos en cuenta que somos algo así como 400.000, es un número, ¿no? 4.000 firmas, sin dudas, por eso por ahí la convencional Nani Salvede decía, está bueno que lo escuchen, porque bueno, obviamente ahí también me parece que estuvo genial Cecilia cuando dijo, yo, como todos los asambleístas, lo único que hacemos es venimos a plantear lo que las asambleas quieren, no nos interesan las banderías, ni los colores políticos, y no nos interesa entrar en el juego que tengan ustedes los convencionales, de un lado y del otro, eso fue clarísimo, y bueno, de eso, de alguna manera, despejó, ¿no?, algunas susticacias que alguien se pudiera colgar de este planteo, o este reclamo, o este pedido, este petitorio, que hacen los asambleístas, ya heitero, de Chilecito, Capital, Camical, y también de la costa riojana, que estaban representados allí, en esa imagen, que seguramente ya le hubiera llegado a la producción, con lo cual ya está presentado. Este proyecto, y la idea, y lo que ellos plantean y piden, es ser tenidos en cuenta, sobre todo, muy enfáticamente, sobre todo, en lo relacionado con la minería, y con el cuidado del agua. Así que, ahí vamos a estar nosotros también, siguiendo toda la información, y ya en este momento, la presidencia de la Convención Constituyente, ya tiene el documento, con lo cual los asambleístas, ya se han también retirado del lugar. Rafa, una pregunta cortita, porque estamos medio pasados, pero te la quería hacer ya ayer, pero estuvimos muy ocupados. Hay elecciones, dentro de 10 días, lo viste por ahí, no sé, a Rejal, a Sergio Casas, a Felipe Álvarez, a Pagoto, parece que se vota presidente, nada más, este próximo domingo. No veo la campaña, de los legisladores locales, no los veo por ningún lado. Yo lo único que lo veo permanentemente, es a Rejal, que anda en cada actividad, que digamos, puede aparecer, está Rejal, apareciendo en el buen sentido, ¿no? Digo, acompañando a las actividades. No, bueno, se lo ve, se lo ve a Rejal en la fotografía. Se lo ve muy activo, se la ve muy activa, la vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Florencia López. En el interior, me dicen que, es el trabajo más fuerte de Sergio Casas, que prácticamente, no viene a la capital, aún cuando tiene su residencia aquí en la capital. Felipe Álvarez, yo lo veo en el fútbol, los fines de semana, jugamos en el torneo de los profesionales, así que ahí nos juntamos, yo no lo vi en las actividades, pero sí me dicen que está desarrollando una agenda muy fuerte, estuvo en Chamical, estuvo en Chilesito, estuvo en Villa Unión, también el hoy diputado nacional, y candidato a reelegirse, Felipe Álvarez. Y después, la verdad, yo no he visto a nadie más, a decirle los nombrados, solamente a los que mencioné, y ahí no vi yo a los otros candidatos, pero sí, como bien decir, da la sensación que todo van de la mano de los candidatos a presidente, y que parece que ahí termina la boleta, y me parece que se juegan muchas cosas, ¿no? Sí. Como para hacer la famosa plancha, o esperando el colectazo. Ah, el que lo vi también sacándose fotos con Millet, fue al candidato a diputado nacional, Martín Menem, pero también haciendo más lobby político con su familia, en Buenos Aires, que en la Rioja, ¿no? Bien, Rafa, o capaz que es el gobernador, ¿no? Quien está haciendo la, porque viene con muchos anuncios, y se refugian sobre, sobre la campaña, que, bueno, que ha ganado justamente Ricardo Quintela, es el que más votos representa, claramente, más de lo que pueden arrastrar ellos. Quintela había estado bastante apartado para las PASO, ahora se ha puesto un poco más la campaña al hombro. Ahí la, la, dejamos picando, Rafa, como para charlar un poquito, porque ya estamos casi en cierre, la semana que viene ya vamos a estar entrando en la BD electoral, así que, bueno, para ir repasando un poco también qué pasa con los candidatos de aquí. Hablamos en un rato, ¿te parece? Vale, vale, abrazo. 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 Cinco minutos, ya de las once de la mañana, tenemos que separar, tenemos radar de noticias, música, hoy hablamos de tecnología con el doctor Maxi Brom, así que separamos y ya volvemos con él. Tenemos el playlist de temporada más.